Un nuevo operativo se llevó a cabo en el Centro de Rehabilitación Social Loja con la participación de unidades tácticas del GOE, GIR, HUMO, GEMA y todos ellos respaldados por las Fuerzas Armadas. A las 2 de la mañana se procedió a ingresar al Centro de Rehabilitación Social de Loja. En dicho operativo participaron aproximadamente 600 servidores públicos quienes garantizan el orden y la seguridad ciudadana en dicho centro carcelario. Este operativo es un trabajo conjunto entre las unidades investigativas de la Policía Nacional y el eje preventivo con las unidades tácticas donde se han dado los resultados que hoy vemos en este operativo. Entre las evidencias encontradas en la requisa están un DVD portátil, un codificador de TV cable, tarjeta SIM, 9 teléfonos celulares, baterías, cargadores, pipas artesanales y 7 envolturas de una sustancia blanquecina las que serán sujetas a las pruebas químicas correspondientes. Las autoridades incautadas serán puestas a órdenes de policía judicial para su respectiva judicialización y puesta a órdenes de las autoridades competentes. Con el fin de controlar el interior de las cárceles a nivel nacional, las autoridades policiales realizan dichos operativos y así evitar que la delincuencia dentro de los centros penitenciarios se propague.